¿Cómo se puede encargar un componente en montaje superficial de estos? Y que se pueda soldar con Cautin? Esta pregunta me la han estado haciendo muchísimo en Instagram. Recuerden que aquí se los dejo. Es arrobabio.makers. Ahí saben que siempre pueden estar preguntando. Trato de contestarles a todos. Estoy muy activo ahí. De hecho, ya somos más de 30 mil biomakers en Instagram. Somos demasiados. Y en TikTok, 70. Ya somos una comunidad de más de 100 mil. Con YouTube y Facebook somos como 120. Gracias. Bueno, y me han estado preguntando ahí, chicos. Me han dejado sus dudas. Y esa duda, ¿cómo estuvo ahí? Me estuvieron diciendo, diciendo. Oye, John. He visto muchos videos de que suben de que soldo componentes SMD con Cautin. O ¿Cómo soldar componentes sin pistola de calor? Pero, pues bueno. Ponen el componente y lo soldan. Y pues sí. ¿No? Funciona. Pero nunca dicen realmente qué es la medida. ¿Cuál es la medida? ¿Cómo pedí la resistencia? ¿Cuál es la resistencia? O ¿Cómo sé qué es ese? ¿Ok? Y es muy comprensible esa duda. Yo también la tuve muchísimo tiempo. Por ejemplo, hasta que yo tuve que ir a una tienda directamente. Y hablar con la persona. Digo, oye, muéstrame las medidas. ¿Tú cuál sabes qué es la que más se puede ajustar al Cautin? Y así. Eso hace algunos años, ¿no? Desde ahí he estado soldando algunas cosas con Cautin. Algunas cosas como la de la vez pasada. Era un PSBA que ya venía soldado. Mientras más chiquito, como el Arduino más pequeño del mundo. Que aquí te voy a dejar el video. El Arduino más pequeño del mundo. Ahí eran súper, súper chiquititas. Esas sí no se pueden soldar con Cautin. Solo con pistola de calor. Y bueno, ¿por qué soldar con Cautin? Porque, bueno, la mayoría cuando uno, bueno, está estudiando. Pues no tienes para comprar una pistola de calor como tal, ¿no? Y una estación para soldar, pues sí sale aproximadamente como en 100 dólares. O sea, mínimo sale como en 100 dólares. 2,000 pesos, 1,800, 1,500. Entonces, sí a un Cautin de 5 dólares o 100 pesos. Pues bueno, yo creo que prefieres mejor comprar el Cautin, ¿no? Entonces, el día de hoy, chicos, vamos a ver no solo la medida, sino cómo encargarlos. Aquí con nuestros amigos de JLSPCB, que aquí están. Ellos justamente nos han proporcionado estas shields. Vean, este es el acabado final de esta shield de MG, que también ya vimos en el video pasado. Les voy a mostrar el PSBA que nos llegó. Vean, este es así. Ya viene con las resistencias ahí presoldadas, ¿ya vieron? Ahí se logran ver. Ok, estas son las dos versiones. Y cómo nos llega, vean. Esta es, bueno, sin ninguna resistencia, sin nada. Ya con los pads y todo, lista para soldar. Que es la que hoy vamos a comenzar a soldar. Ahora, ustedes van a ver cómo voy a ir soldando con el Cautin, que a final de cuentas, esta también terminé de soldarla algunas partes con el Cautin. Obviamente, todo lo True Hold, es decir, todo lo que pasa de un lado hacia el otro, esto, esto, todo esto, pues lo soldamos con Cautin. Entonces, voy a mostrarles ahorita todo eso, chicos. Aquí estas son las resistencias de montaje. Vean, estas son las resistencias de montaje superficial. Son la medida, aquí lo voy a poner 12.06, pero no se preocupen, ahorita van a saber cómo encargarlas. Aquí están, son estas chiquititas. A comparación de que hay otras, todavía más, más pequeñas, ¿no? Y de hecho, tengo muchísimas de esas. Pero justamente, esta PCB, la pedí justamente para poderla yo soldar o que, por ejemplo, si les mando a alguien de ustedes un kit, bueno, puedan hacerlo en su casa sin problemas. Sustituyendo, chicos, a esta, vean. Que recuerden que esta era nuestra anterior shield con dedos de oro y ahora se convirtió en esta. Sí le añadí filtros, le añadí más cosas, sin lugar a dudas le añadí más cosas, vean. Y pues decidí hacer un video de esto, sobre todo para que, bueno, ustedes sepan cómo hacer todo esto. Ya que la comunidad Biomaker siempre está bien actualizada e informada. Bien, ahora sí vamos de este lado. Les voy a mostrar en la computadora. Primero cómo encargar las piezas, después ya vamos a soldarlo, ¿vale? Porque, bueno, eso es indispensable. Yo me traigo la computadora para acá. Ya estamos en la página de JLCPCB. Ahí es donde, bueno, yo subo mi Gerber. Les voy a mostrar el último pedido que yo hice, que fue esto. Para que ustedes vean. Recuerden que también les enseñé cómo hacer este pedido, justamente este pedido. También trae stencil, que el stencil se lo voy a explicar en otro video más adelante. Para que ustedes lo solden con la pistola de calor. Les voy a enseñar la pistola de calor que también yo tengo y todo eso. Para que digan, es que no, no sabes. O sea, vi, es que... Tranquilo. A mí que luego dicen que no sé qué, que si no sabes soldar con pistola de calor es que... Olvídenlo. Ok, vamos directamente a aquí, a donde... Vean, yo ya envié mi PCB, ya me llegó. Fue esta. Aquí está la de con los pads. Y aquí está el stencil. Ok, ya me llegó. Súper bien. Aquí está el PCB. Ya lo tengo. Lo vamos a soldar. Otra cosa que hice fue encargar... Aquí están todos los componentes que yo encargué en esta página. Ahora no mencionaré el nombre. Me reservo. Y entonces, pues ustedes lo están viendo, ¿verdad? Pero bueno. Aquí es donde yo he encargado los componentes. Vamos a entrar a uno de ellos, que es este. Y vean, aquí dice que es la medida, el paquete, el package. Es 12.06. Yo, Jonathan Balzán, les recomiendo utilizar medida 12.06 para soldar con cautín. Si eres principiante o si quieres hacer un PCB en montaje superficial. Ok. Ahora, yo sé que van a decir, no, yo lo puedo soldar hasta más pequeños con el cautín. Hay puntas especiales para soldar con el cautín. Claro que sí. Pero es que este video está hecho para la gente que, bueno, no todos luego tienen la accesibilidad de poder conseguir las puntas. Simplemente consigues un cautín en la ferretería y ya. Este video es para eso. Para que lo puedas hacer tú en tu casa, ¿no? Para que gastes más, ¿no? O antes no lo puedes hacer. Ok. Entonces, con esta medida, la 12.06 es muy bien. Yo te aseguro que va a funcionar con tu cautín. Y déjenme en los comentarios ahí qué tal, cómo les fue. Ok. Regresamos acá. Vean, la resistencia que he encargado aquí, por ejemplo, dice 100.2. Ok. Tiene un 100 y un 2. El último 2 significa cuántos ceros más tiene. Entonces serían 4 ceros y un 1. Que sería, ¿cuánto? 10.000, chicos. Que entonces es una resistencia de cuánto? Sí, de 10 kilohmios. Exactamente. Vamos a verlo acá abajo. Aquí dice 10 kilohmios. Ok. De un cuarto de watt, que es como la que siempre utilizamos, ¿no? La true hole que siempre utilizamos de un cuarto de watt. Entonces, cuando ustedes vayan a encargar sus componentes. Ah, pido 12.06 porque lo puedo soldar con cautín de un cuarto de watt y de 10 kilohmios. Y aquí le van a ir buscando lo mismo para los capacitores, para todo lo demás. Pero prácticamente es lo que he encargado de esta forma. Vean, para los capacitores elegí el 0805. También se puede soldar muy bien en cuestión de con el cautín. Pero, pues bueno, sería prácticamente todo eso, chicos. Aquí están los amplificadores. Creo que también los puse. A ver si me aparecen. Aquí están. Y ese ya es un paquete normal también. Ya es como que está este y otro todavía más pequeño. Pero no hay como tantas variedades. Hay como 10 diferentes medidas de todas las resistencias. Entonces, ahí sí es un poquito complicado. Así que ya saben, chicos. Grábenselo y comentenlo acá abajo. Quiero que todos lo comenten. 12.06. Hashtag 12.06. Así que para que se nos quede en la mente que esa es la medida. Ahora sí, entonces, vamos a soldar nuestras plaquitas. ¡Vamos a eso! Y bien, chicos. Vamos a soldar ahora nuestra placa. Recuerden, aquí tenemos nuestro tercer brazo para colocar. No sirve demasiado. Unas pinzas. Voy a tratar de ser muy rápido y breve. Pinzas de estas. Yo tengo todo un kit de pinzas, vean. Para soldar todos los componentes SMD. Pero lo pueden hacer con la mano. Así que no se estresen porque no lo tengo el material. Y vean, por ejemplo. Vamos a soldar primeramente esta, la resistencia SMD. Esta de 10 kilo ohmios. Después vamos a soldar un diodo. Para que vean, aquí es como me llega. Y después va a ser un amplificador operacional. Y lo que va a ser la entrada de nuestro... Las entradas tipo audio para nuestros, bueno, nuestros electrodos, chicos. Vean, así es como me llega todo el material. Aquí está. Vean, son demasiadas cosas. Muchísimas cosas. Ahí están. Ahí están todas las cositas. Y bueno, entonces, esto es básicamente todo lo que necesito. Todo lo que ustedes necesitan. No se estresen. Es muy simple y muy sencillo. Ok, chicos. Y ahora sí. Ya he acercado un poquito la cámara para que ustedes puedan ver. Vean, aquí están las pinzitas. Ahora, chicos, vean. Por ejemplo, así viene. Así viene toda nuestra resistencia. Yo pedí de muchas de 10 kilos. Vean, aquí lo van a ver ustedes. A ver si se alcanza a notar que dice ahí. Como les dije, dice 100002. Dice ahí 100002. Ok, no sé si se alcanzó a ver. Espero que sí. Vean, chicos. Voy a sacarla de aquí. La pueden sacar con el dedo. No hay ningún problema. Para que no se estresen. Ya se me salió aquí. Y cómo voy a saber en qué posición está, chicos. Es muy simple. Para eso sirve el boom. O también, si tienen el diagrama, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo el boom, chicos. ¿Qué era el boom? ¿Recuerdan? Que era el que mandamos a JLCPCB. Ok, vean. Este es el boom, chicos. Donde mandamos, por ejemplo, dice el valor de la parte, cuántos kilos es y dónde está conectado, dónde hay que conectarlo. Vean, chicos. Por ejemplo, aquí vamos a buscar las de 10 kilos. Aquí está 10 kilos. Vamos a buscar 10 kilos. Aquí 10 kilo ohmios, ¿ven? 10 kilo ohmios que está conectado en R3 y R4. Aquí está R3 y R4, ya lo he identificado. Y ahí es donde lo vamos a conectar. Bueno, si no les dan el boom, en este caso lo hicieron en Fritzing. Espérenme. Ahora, yo, por ejemplo, luego les pongo, chicos, también lo que es el diagrama. Vean. Aquí está el diagrama. Entonces, ustedes saben. Ah, resistencia de 10 kilos. Ahorita vamos a ver qué justamente son estas que están aquí. Resistencias de 10 kilo ohmios están por aquí. Y ya les va a decir, por ejemplo, en el diagrama, qué parte es D1, R25, D2. Bueno, esto es por si ustedes están, ustedes compran el código o el esquema y mandan su PSBA o su PSB. Ya saben que aquí viene, por ejemplo, aquí IC7 es este amplificador, que es el UA741. El C8 es de 4.7 microfaradios. Entonces, así es como ustedes van a identificar las piezas, ¿ok? Entonces, yo ya lo he identificado aquí. Déjenme ver. Yo siempre tengo así el celular viendo el boom cuando estoy soldando. Ok, chicos. Y ahora sí, ya ven, estoy grabando con la lupita. Aquí para eso sirve. Entonces, aquí dice R3 y R4. Lo que ustedes van a hacer directamente, van a, para poder soldar el montaje superficial, lo primero que tienen que hacer con la soldadura, tienen que rellenar estos puntitos. Vean, este lo rellenan y luego el otro. Ok, ya que lo hicieron, vamos a montar nuestra resistencia, nuestro resistor. Aquí no tienen polaridad, así que no importa cómo lo monten. A ver si se está, si se está viendo ahí. Ok, le vamos a dar aquí tantito. Y del otro lado. Y ya ha quedado soldado nuestro componente. Y ya ha quedado listo. Gracias por ver el video.